¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de Rezo Mío de Abraham Vázquez Espero les guste y solamente antes de comenzar aquí en los comentarios me pueden dejar si quieren que siga sacando más tutoriales sobre él o ya estuvo ahí y salgo tutoriales de más personas Espero les guste el video, así que ¡vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! Ya te lo diré en orden, ¿ok? Ocupamos Si menor Ocupamos un Re mayor Un Mi menor Y un Fa sostenido mayor Ok, esta será la secuencia la cual se va a ir repitiendo en todo momento, ¿ok? Si menor, Re, Mi menor y Fa sostenido mayor, ¿ok? Todo se va repitiendo exactamente igual La canción sinceramente no tiene algo como confuso, simplemente vamos un círculo repitiendo todo igual Ok, como te dije, la secuencia ahí la tienes ya De cada tono te aparece otra altura acá en mi lado derecho, así que pues no hay necesidad de explicar cada posición de tono Nada más que acerco mi cámara para poder enseñarte lo que sería el rasgueo de la canción El cual sinceramente también es algo muy, muy sencillo de hacer Ok, acerco mi cámara Y bueno, ok, aquí la tengo ¿Cómo será el rasgueo de la canción? Sinceramente el rasgueo es un rasgueo muy sencillo Más bien será como un tipo de punteo Ok, ¿cómo será? Mira, tienes opciones ahí Ok, si eres principiante, ahí te va esta opción Si eres principiante, vas a hacer esto Ok Ok, está muy sencillo Esto es lo que harás si eres principiante Te lo explico un poco más a fondo En Si menor vas a hacer quinta, cuarta, tercera, segunda, primera Y luego segunda y tercera Ok, o sea, quinta, cuarta, tercera, segunda, primera y luego segunda y tercera Ok, para hacer el rasgueo en Re Vas a hacer cuarta, tercera, segunda, primera, segunda y tercera Ok, en Mi menor vas a hacer sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda, primera Y en Fa sostenido harás sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda, primera Ok, o sea, vas a hacer el rasgueo en orden Ok, ¿por qué en orden? Mira, a pesar de que la canción quizás no lleva como un rasgueo fijo muy en orden Si eres muy principiante puedes hacerle así Ok, y vas a ver que la canción te va a sonar muy muy bien ¿Por qué? Porque la canción, estás tocando en el tono al cual va la canción Y vas a ver que te va a sonar muy bien Ok, esa es la opción si eres principiante Ok, pero mira, si ya eres un poco más avanzado Podrías hacer algo distinto Si ya eres más avanzado puedes variar lo que sería el rasgueo ¿A qué me refiero con variarlo? Tú puedes meter un punteo o rasgueo no estructurado ¿A qué me refiero? Cuando me refiero a no estructurado significa que puedes tocar cualquier nota Ok, no importa el orden nada más que conforme el tono Ok, por ejemplo, cualquier nota que conforme el acorde de Si menor Ok, por ejemplo, lo que se me ocurre ahorita sería esto Como pudiste ver no llevo una secuencia fija de lo que estoy tocando Nada más toco las notas que conforman el acorde Ok, puedes tocar cualquier nota entre quinta y primer cuerda en Si menor Ok, nada más que esto porque es para principiantes ¿Por qué? Perdón, esto porque es para avanzados Ahí te va Porque los avanzados ya saben, ya conocen bien lo que es el tempo de la canción Lo que serían los ritmos, lo que serían diferentes tipos de rasgueo Ya lo conocen, ok Y se les facilita hacer esto Nada más tocando las notas que conforman cada acorde Ok, y lo cual suena muy muy bien Ok, si quieres hacer esto en Si menor Puedes tocar cualquier nota entre la quinta y primer cuerda Si lo quieres hacer en Re, cualquier nota entre cuarta y primera Ok, si lo quieres hacer en Mi menor Cualquier nota entre sexta y primera y en Fa sostenido igual Ok, no vas a llevar como una secuencia de primera Ok, y luego me regreso No, nada más tocarás las notas que conforman cada tono Ok, nada más ten en cuenta que no hay que perder el tempo Ok, no hay que perderlo Esto que si te quede muy muy claro Ok, toco poquito aquí, un poquito de nada Un punteo no estructurado Y sería de esta manera Lo que se me ocurre en este momento Ok, como pudiste ver varía bastante con las cuerdas y sonó bonito Ok, bueno Ahí tenemos ya esto Y recuerda que cualquier duda me la puedes escribir aquí en la caja de los comentarios Y yo con gusto puedo responder tu duda Ok, ahí tenemos ya los rasgueos Y ahora alejo mi cámara Para poder seguir continuando con este video Ok, alejo mi cámara Muy bien, aquí la tengo Y vamos a comenzar ya con lo que sería de lleno la canción Después de este interfaz aquí con eso del rasgueo Ok, ahora vamos a comenzar ya con lo que sería la canción Ok, muy bien Bueno, ¿Cómo la vamos a acomodar en este tutorial? Mira, la secuencia siempre va a ser lo mismo Ok, si menor Ok, luego re Mi menor Ok Y fa sostenido mayor Ok, todo va a ir exactamente igual Como lo mencioné también al principio del video Y mira, ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Le vamos a dar una vuelta a la secuencia Ok, le vamos a dar una vuelta Para que te puedas dar idea de cómo va a ir sonando Ok, si menor Re Mi menor Y fa sostenido Ok Nada más que cuando le demos la vuelta a la secuencia Como a la mitad de la secuencia te va a parecer una pantalla en negro Ok, eso está hecho a propósito ¿Por qué? Porque si no lo pongo capaz que me quitan el video Ok, y eso no quiero que pase porque no se podrán aprender la canción Igual la tarjeta nada más dura como un segundo Nada más como para frenar el audio Ok, pero igual se entiende perfectamente bien Y cualquier duda me la pueden dejar aquí en la caja de los comentarios Ok, vas a ver que se va a entender muy muy bien el video Ok, entonces tocamos la canción Si menor Re Mi menor Y fa sostenido Para que te pueda dar una idea de cómo suena la canción Y yo te voy diciendo el cambio de tono Ok, y comenzamos en si menor de esta manera Y va así Está muy sencillo Ok, va Menor Re Fa sostenido Ok, como pudiste ver está muy muy sencillo de hacer Nada más le hicimos Si menor Si menos Si menor Mi menor Fa sostenido Ok, fue lo único que hicimos Y de ahí se vuelve a repetir otra vez igual Si menor Si menor Si menor Re Ok Mi menor Fa sostenido Ok, todo es exactamente igual Hasta ahorita nada más le dimos una vuelta Ok, más todo se va repitiendo igual Como te digo es un círculo Ok, un círculo Todo es exactamente igual Le damos otra vuelta a la canción Para que te puedas volver a dar otra idea de cómo tocarla Y va así Nada más hacemos si menor Re Mi menor Y fa sostenido Tocamos y queda así Y va Comenzamos Si menor Si menor Re Mi menor Fa sostenido Fa sostenido Fa sostenido Otra vez fa sostenido Y otra vez se vuelve a repetir la misma secuencia Todo va exactamente igual Es una canción la cual se va repitiendo en todo momento Luego de fa sostenido Otra vez si menor Re Mi menor Fa sostenido Luego de ahí otra vez si menor Re Mi menor Fa sostenido Ok, le damos otra vuelta a la canción Y queda de esta manera Y va otra vez Si menor Y fa sostenido Y fa sostenido Y fa sostenido Ok, memorizando la secuencia de tono Nada más repítela en todo momento Ok, es algo muy muy sencillo Esta canción ¿En qué tono acaba? Ok, esta canción acaba en tono de si menor Y ahí tienes la canción Completamente terminada Espero este video te haya gustado Te haya sido útil Me hayas entendido muy bien Lo cual es algo muy muy importante Si fue así Me lo puedes dejar aquí en la caja de los comentarios Y yo me gusta estar leyendo tus comentarios Y también cualquier duda Me lo puedes dejar también aquí en los comentarios Y con gusto puedo responder Otra cosa también si te gustó Por favor no olvides darme un like Y suscribirte al canal Recuerda que con eso me he apoyado bastante Para seguir haciendo nuevos videos Ok, aquí abajo está mi Instagram Para que vayan a seguir también por allá Los que gusten Yo me despido Y nos vemos mañana en un siguiente tutorial Saludos y gracias Gracias